Sí, sí. Hola, ¿cómo estamos? Oye, partimos el día lunes, 9 de septiembre del 2019, cuando son las 7 de la tarde. Un día frío, un día lluvioso, un día raro, ¿no? Un día, sí, un día muy raro, un día con mucho frío y también, sé que a mí me costó levantarme hoy día. Un día resfriado. Sí, me costó levantarme. Te costó. Como todos los días. Me dicen que está ahí, o sea, así para el loli, bueno, siempre estoy para el loli, pero más para el loli. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Yo? Sí, porque está resfriado. Ah, estoy cogitinando un poco. Oye, vamos a comenzar como se debe, ¿no? Así es. Porque comienza... ¡Insoportable! Chicos, antes de partir, quiero hacer un llamado, quiero invitar, invitar, ahí sí, ¿viste? Invitar a que todos nos manden WhatsApp al más 569-8728-9606. ¿Cuál? Más 569-8728-9606. Oye, sí, el día de hoy es un día, es el primer lunes después del cambio de hora. Es increíble. Súper rico. Súper. Muy rico. Con mucho ánimo. Con mucho ánimo y entusiasmo. Maravilloso. Además, estamos en septiembre, viejo. Así es, mes de la patria. Sí. Estamos a vísperas del 11 de septiembre. Uf, sí. Pero, yo quiero decir unas palabras antes de partir. ¿Ya? Quiero despedir oficialmente a DJ Carlanga, a DJ Carlitos. Ah, verdad que no. Porque yo no estuve la semana pasada. Así es, no, no estuvo. Como nunca he estado. Menos mal que no estuviste porque lo pasó muy bien. Bueno, quiero darle despedidas. Bueno, hasta ahora yo cacho que... De estar paseando la guagua. De estar paseando la guagua. Y también quiero dar la bienvenida. ¿A quién? Al nuevo DJ. ¿Ah? Para los que no saben, en el fondo, el DJ que está ahora le acerruchó el piso a DJ Carlitos. ¿Así? Sí. Tal cual. Totalmente. Totalmente. Mira, no, si tiene un puesto de laboral. No. Se lo acerruchó. Con todo entró. Completo. Con motosierra. Sí. La ley de la selva, el más fuerte sobrevive, chiquillos. Ah, sí. Sí, ¿no? El más fuerte permanece. Y qué fuerte, ¿ah? Hay que decirlo, ¿ah? Bastante fuerte. Y qué fuerte, ¿ah? Sí, pues. Saludamos a nuestro nuevo DJ. ¿Digay? O sea, ¿DJ, perdón? DJ o DJ. DJ, no sé. DJ, sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo le... Eh, eh... ¿Nombre? Darth Vader. Darth Vader. ¡Dar Vader! ¡Dar Vader! ¡Dar Vader! ¡Dar Vader! ¡Dar Vader! ¡Dar Vader! Muchas gracias. ¿Cómo es lo weón? No sé dónde sale. En el fondo es lo que hay, ¿ah? Mi tío, anda, anda. Oye, en el fondo también es lo que hay. Sí. Mira, mira, mira. Está bien. Hasta mejor preparado. Es increíble, ¿ah? Es increíble. Hasta mejor preparado. Tengo mi tema. Ah, ¿sí? Mi cortina. Pero con la barba se parece a Chubaca, mi compadre, ¿no? Soy Anakin antes de quemarse. Oye, sí, en todo caso. En todo caso. Anakin antes de quemarse. Oye, ¿te parece que empecemos con un... Un tema. Un temita, ¿no? Un musical. Dígalo usted, dígalo usted que este tema... Yo sé que a ti te gusta, ¿no? No, hazte eso, hazte eso. Vean, por favor, la profesionalidad de la pausa de Marcial. Era mejor que esté viendo el teléfono todo el rato. Sí, también es mejor, también es mejor. Más peola. Ahí está. ¿Cuál es el tema? Este es un cuaderno... Auca. Ah, aquí está. Auca. Ontas. Unta. Onta, bebé. Aquí está. Aquí está tu bebé. Y dura dos minutos, ¿no? Claro, debe durar dos minutos. Dura dos minutos, ya. Qué verdad, qué verdad. Y nos vamos con... Nos vamos entonces, escuchas en... Insoportables por... Radio Hoy, www.radioy.cl Nos vamos con Alex Rose. Esto es... Ontas. Unta. Onta, bebé. Monta. Onta. Así. Oye, y volvemos. Ahí estábamos con... Oye, rascate. Rascate. Te pago el Uber. Te pago el Didi. Ah, la buena flat. Te pago... El VIP. Aguante, VIP. Te pago el... La VIP. Oh, te cargo con la VIP. Yo... Yo igual me dejaría cargar la VIP, sí, viejo. Porque es que hace falta, ¿ah? ¿Sí o no? De vez en cuando. El fin. Hace falta. Para las personas terrenales como nosotros. Todos los que trabajan en empresas de armas. Oh, sí, viejo. Claro. Los hermanos. Sí. Claro. Oye, ¿sabes qué? Yo... Hablando del metro. Yo al salir del metro como que vi otra plaza de armas con luz. ¿Cómo así? Explícate. O sea, que vi otro tipo de plaza de armas ahora con luz. No es... Estaba la misma gente que está cuando uno después se vuelve... Te pusiste el lente de contacto y día. Bien. Sí. Lo que yo he hecho es que está lloviendo. Se trató los pastores. No, no es que había... Sí, se fue. Ahí cagaron los pastores, cagaron los... Tus socios. Los travesaños. Los travesaños. No, ellos siguen bajo techo, ¿ah? Siguen bajo techo. Se puede mojar. Los cartelitos de greda. Claro. Oye, chicos, estamos en septiembre. 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 ¿Cómo con D? Ignorante. Ah, está bien. Ah, está bien, sí. Te falta cultura popular. Dos vivos. Sí. J. Es que lo que hace es que uno que es del barrio Cuico, ¿cachai? Alemán, italiano, entonces como que cuesta este lenguaje, ¿cachai? Como que me cuesta involucrarme. Sí, me cuesta los dos minutos también. Es entender la música. Es que no se pueden llamar así. Sinceramente. Oye, pero no todo es vacile, no todo es chupar, no todo es beber. Oye, hablando del metro. Cuidado. Ahí había un ratón en el metro. ¿Cómo un ratón, viejo? Un ratón corriendo. Un ratón. Ah, pero por las líneas. Ah, pero es que igual, obvio, es igual el subterráneo. ¿Qué tiene que ver? No, obviamente, pero no era el subterráneo, si estaba en la estación Ñuble. ¿En la que arriba? Sí. Claro. Un ratón así. No, pero como bien dice Jota, nada es tanto para la chacota. Por eso yo entrené al pollo. ¿Ya? Porque Caldito se los tiraba. Algo muy ordinario. ¿Y ahora qué hace el pollo? Pero yo lo entrené a que caminara. ¿Va a caminar? ¿En serio? Mira, va a caminar el pollo. Oye, asaron miles de cosas mientras yo no estaba, viejo. Adiestraste el pollo. Oye, y también se agrandó más. Es viejo, obvio. Yo cada vez que vengo, está más grande el agujero, ¿ah? Se lo agrandó el pico. Al pollo. Si no echan es tu culpa, si no echan es tu. Oye, ¿te parece que comencemos con...? Sí, con un gran momento. Comenzamos con... ¡Momento insoportable! Chicos, el día de hoy, nuestro compañero, mi amigo personal, Marcial, nos trae un tema súper interesante. Y además, un tema súper insoportable ese tema, ¿no? Es muy insoportable porque arruina estas fechas. Arruina más que... Yo creo que es un mal recuerdo. Pero, mira, sí, es un mal recuerdo, pero la gente yo creo que arruina el significado de ese mal recuerdo. Es que depende... O sea, como que lo empeora, de hecho. Todo depende del contexto que tú hayas vivido en esa época. O sea, yo no la viví. Yo menos, sí. O sea, de los relatos de mi familia, de los viejos, fue fuerte. Estamos hablando del 11 de septiembre. El 11 de septiembre, viejo. 11 de septiembre. O sea, yo la verdad, yo aquí voy a ser oyente porque como yo, obviamente, no sé mucho. Sí, o sea, lo que pasa es que el 11 de septiembre ya son 46 años del golpe Estado, un golpe militar. O sea, tú todavía no naciste. No, pues igual te faltan como dos años, más o menos. Diez años tenía yo cuando fue... O sea, diez años después naciste. Después, después naciste. Oye, pero, ¿qué es lo que significa el 11 de septiembre? Para que también haya gente ignorante como yo que no lo sabe. El 11 de septiembre fue el golpe Estado, el golpe militar. Cuando, bueno, entró la Junta Militar a gobernar Chile, supuestamente. Dentro de toda una maquinación desde el imperialismo a Sudamérica. Pensaba que con eso arreglaban todo, pero tú sabes las consecuencias que puede haber tenido todo. Sí, pues ahí igual hay una balanza, también hay una línea súper estrecha entre arreglarlo y empeorarlo. O sea, ahí... Al final fue, o sea, terminó siendo un, como, no sé si un gobierno, pero ya como una era ya empresarial en Chile. Ya llegaron otros arcados de otros países y todo. Mira, yo igual te voy a hacer una pregunta. Yo igual te voy a hacer una pregunta. Fondos. Porque, o sea, tú en el fondo sabes que yo no soy de aquí, de Santiago. Y el 11 de septiembre, donde yo soy, nunca ha pasado nada. Pero desde que estoy acá, siempre el 11 de septiembre hay, ¿cómo se llama? Hay destrozos, hay desmales. Entonces, no sé por qué. Es que hay como un lado anarquista. Yo creo que para todas las marchas y todo, siempre hay como un lado anarquista. Siempre hay un lado que quiere dejarla embarrada, ¿cachai? Quiere hacer daño y todo lo demás. Yo creo que, claro, se debe respetar una fecha porque hay mucha gente que sufrió la pérdida de seres queridos. ¿Ya? Y entonces, la gente va con mucho respeto, como pasó ayer en el Cementerio General. Sí, sí, sí. En el espacio XXI, claro. Donde va gente, claro, va a conmemorar respetuosamente, digamos, esta, no sé si festividad. O sea, se puede decir, hubo en la... O este... Es como un recuerdo, como decía Hector. Es como un recuerdo, claro. Muy potente, muy fuerte. Yo creo que eso, ojalá, nunca más suceda en Chile. O sea, ojalá que nunca más. Sí, o sea, en el fondo igual, lo que hacen de Males son, claro, chicos menores que yo. O sea, que no tienen idea de prácticamente nada de lo que está pasando aquí. ¿Ven, chicos? Así es. Porque insoportables no solamente... Somos, o sea, no cultura, sino que tratamos de tener una opinión frente a los... Es una minúscula opinión, igual es que dicen. Sí, claro, claro. Desde nuestra humilde opinión dentro de lo que es el 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Así que, bueno, lo único que puedo decir yo, Marcial Ahumada, es que ojalá esto jamás... Nunca pasen Chile. Yo a mí me gustaría conocer la opinión de DJ Dark Raider. ¿Qué opina con los desmales, con los desmanes, con los destrozos que ocurren acá el 11 de septiembre, DJ? ¿Qué pregunta fue esa? Repítamela. Está en otra cosa. ¡DJ! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Sí! No, es que, mira, acabamos de escuchar la opinión de Marcial, mi opinión. ¿La escucho, DJ? A los maleantes que se encuentran escondidos y después se camuflan en el 11 de septiembre. ¿Qué opinas de eso? No, que son desgraciados. Desgraciados, o callo. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Como ratones ñules. Como el ratón ñule que está aquí. Es el ratón ñule que está aquí y ando comiendo los chicles pegados. Claro. Maravilloso. O los restos de personas cuando se encuentran. Bueno, nos fuimos a la vez con tu línea. ¿En qué línea fue el ratón ñule? Línea 5. ¿Combinación línea 6? Claro. ¿Cómo usas siempre la línea así? Porque en otros lados hay hamsters. Era hamster. Ah, claro. Era hamster en principio. Un rato de la altura. ¿Hasta qué estación llegan ustedes? A ver, a ver. ¿Cómo? A ver, a ver. No, pero ¿hasta qué estación de metro llegan ustedes? Grabo 3. Grabo 3. Grabo 3. Ah, bueno. Claro. Oiga, usted ya tiene Miguel 44. Tiene 8. ¿En serio, viejo? ¿Usted no nació en la dictadura? Casi, casi. 75. Otro anunciamiento. Otro anunciamiento, claro. Y lo sacaron de los libros de historia de geografía. De los niños. Ya no es el dictador. Se habla del presidente. Dios mío, Dios mío, Jesús Cristo. Mira, yo que soy una persona imparcial para todo. Para todo. Para todo soy imparcial. No nos dimos cuenta. Para el amor también. Por eso está en plazo de arma. Sí. O sea, para el amor. Así imparcial para dos lados. Así imparcial es. Así imparcial para dos lados. Yo creo que... Es que mira, la opinión que se vive de la gente con respecto a la dictadura, yo creo que va en el trasfondo de cómo la vivieron la dictadura. Porque hay gente quizás que no le afectó la dictadura como a otras personas, entonces por eso dicen que es, o sea, que estuvo buena en ese sentido. Porque yo creo que hay personas que no les afectó de la misma forma. No sé si me explico. No te explicas. La factura de qué manera. Mira, un ejemplo muy personal. Yo conozco una abuelita, o sea, que es como la hermana de mi abuelita, de que ella defiende mucho, defiende mucho con garras y todo. Defiende lo que pasó ahí, en la dictadura. ¿Escucháis? Ya. Y... Es que fue por las experiencias que ella tuvo. Ya. Entonces, ¿me entiendes? O sea, que fue ayudada por los militares y todo eso. Entonces, yo creo que va en el trasfondo de... Sí. La abuelita se ha evolucionado. Oye, rápido. Se ha evolucionado. Oye, y se... Rápido. Uy, y otra... Ya, dejando el... Y eso. Se murió Camilo Sexto y todavía la vieja está viva. Bueno, esa vieja tiene un pacto, pero... Con Lucifer, maléfico. Oye, yo pensé que iba a ser más impactante la muerte de Camilo Sexto, pero no. Como que no fue tan impactante. ¿Por qué no? Porque como que no había... O sea, nos vieron tantos memes. Es como un muñeco de cera. Yo creo que... O sea, ¿les paquíes se vuelven a hacerle... ¿Cómo se llama? Chámen tampoco me impactó. ¿Cierto? No, yo estaba en un carrete, estaba muerto curado. Ajá. Yo no me entregué mucho. Se murió allá. Siempre creo. Ajá. Listo. Eso fue mi reacción. Pasa bien. Mira, yo soy 100% creyente de que la cantidad de... Memes de una muerte es equivalente a la importancia que tuvo. Es verdad, viejo. Es verdad. Fíjate. Con la muerte de Juan Gabriel. Cantidad de memes, viejo. Muchos memes. Ahí está llorando todo. Muchos memes. Porque fue un impacto mundial. Puta, era con Camilo Sexto solamente el meme de la abuelita que ya se mencionó el nombre. Pero nada más. Nada más. Así que en el fondo así como impactante, impactante. Yo creo que no fue. O sea, igual obviamente es una lástima que la gente muera. Obvio. Obvio que sí, es una lástima. Pero ahí hay un impacto. En fin. En fin. ¿Tú alguna vez escuchaste algún tema de... ¿De quién? ¿De Camilo Sexto? Sí, pero que te gustara, que te gustara. Yo creo que... Sí, mira. ¿Ya cuál? A ver. Es que Camilo Sexto... ¿Cuál? Más que de todo lo que fue, no sé, que cantaba temas románticos y todo. Camilo Sexto estuvo en una obra, no sé si lo puedo decir, una obra musical que se llama Jesucristo Superstar. Sí, 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 eso es sumamente conocido. Ya. Y yo creo que dentro de las mejores voces latinoamericanas, digamos, de lo que es como la importación de voz, los agudos y todo, tenía una voz precisa. Ya, pero, no te estoy hablando de eso, porque obviamente es un gran artista y todo, pero a ti, sus canciones, sus canciones, ¿sí? Siempre la que baila y tú esa fresa salvaje, ay, salimos así. Mira, yo la única que recuerdo es que era una canción esa de algo, de, o sea, de mentira. Esa, a escondidas. Esa, esa, a escondidas. De mentira. A escondidas. Es que, a escondidas. De mentira. Cada tarde, el más vibra, tu cuerpo arde. Mira, cállate. Esta va a parecer, yo te estaraba pequeño, güey. Oye, pero al increíble. Mira, ¿sabes qué? Yo, yo a veces pienso que... No, pero es que mira, mira, mira. Cállate, güey. Cállate, pues que escucha. Mira, escucha. Escucha. Toma, güey. Ah, ¿es usted? Oye, tiene un así como parecido como a Rafael, igual. Como, como en cierto aspecto. Ojo. Es que tenés cuenta. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está llegando por el interno de que... ¿Está comprobado? ¿Está comprobado? Se agarra el chul-chul, ¿no? Se agarra el chul-chul por dentro. Sensual lo creo que iba a andar después en ese tema. Ahí está. ¿Viste? Mira. Ahí está la mezcla. Ahí está la mezcla. ¿Viste? Oye, oye, no. Un aplauso para... Un homenaje. Viste que tiene como... Así como ligero parecido a... Bien, bien. Rafael, Rafael. Claro, igualito. Igualito. Ya, oye... Con esta canción de fondo realizamos un pequeño homenaje al gran Camilo Sesto. Fuerte el aplauso para ti, Camilo. No estés. Así como gran, gran. Figura de cera. Ahí está, bien. Apoyando. No, bien, bien, Camilo. No, Camilo. Bien, bien, bien. Bien, Camilo. Grande, Camilo. Oye, para las personas que... Cholo, Camilo. Para las personas que nos agraden, o sea, quizás, lo que estamos haciendo con Camilo, no me importa en el fondo. No, 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 pero... Bien, bien, bien. No, no, bien, Camilo. Bien, Camilo. Gran voz y un gran sistema vocal. Sistema vocal. ¿Sistema vocal? Sistema vocal. Sistema vocal. Para que el tendió, entendió, y el que no entendió, critica. No, 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 sí. Yo ya contigo estoy acostumbrado a hacer definiciones. No, está bien. Yo... Para que el tendió, entendió, no, para que entendió, entendió. No, no. No, sí, no. ¿Vocal? No se trata de ignorar de... Mira qué. No, yo... Bueno, eh... Es que vocal... Oral puede ser. No, pero es que tampoco va a ser tan explícito, por viejo. Oral... Pero oral, ¿qué está diciendo? No está diciendo nada malo. No, pero es que ya que ustedes dos digan oral... Ay, ¿por qué me metería de mí a la... A la palestra? Es una diferencia que yo digo oral a que ustedes digan oral. Oral, examen oral. Bucal, vocal, oral. ¿Qué hay de malo? Sí, pues. Nada. Todo está permitido en la vida. ¿Tú sabes eso? Esta cosa de estar compartiendo con ancianos, chicos, es un peligro. Hetero, hetero, heteroso. Oye, entonces, ¿y damos por terminado Momento Insoportable, no? Sí. ¿Sí? Ya, pero sí. ¡Termina Momento Insoportable! Ahora llegó el momento, llegó el momento de recordar las redes sociales con ella, con la mejor, Marcial Aguá. Mira. Dígale a las redes sociales, dígale a las redes sociales. Vale. Dígale bonito, dígale bonito. Las redes sociales de Radio Hoy son Facebook como la Radio Hoy, Instagram como Radio Hoy CL y Twitter como Radio Hoy CL. Oye, a todo esto hace frío. Yo dije... O sea, yo ahora no tengo frío, pero sí afuera debe haber mucho frío. Así que... Oye, ¿está lloviendo? ¿Ah? ¿Está lloviendo según acá? Luego, entero, mentiroso. Le decía primero, el viene en la noche, lluvia. ¿Qué pasó? Nada. Sábado después de las 3 de la tarde. ¿Qué pasó? Nada. Domingo a la madrugada. ¿Qué pasó? Nada. Lunes no había nada. ¿Qué pasó? Llueve. Entonces, no hay quien entender, hermano. Fascinante. A pedido Engel, pues, compadre. Hay que... A él hay que enfocarse. A pedido Engel, le la llevas. Sí, porque va a llorar, hermanito. Igual, va. Arreguesen bien. Arreguesen bien. Sí. Manito. Arreguesen bien. Arreguesen bien. Arreguesen bien. Arreguesen bien. Arreguesen bien. Este tío es el chocopete que este que se mantiene con la R tiene un atado. Oye, vamos con una canción. Vamos con el próximo tema, ¿no? Ya, vamos con el próximo tema. Oye, pero este... 100% Producto Nacional, pues, viejo. ¿Sí? ¿Quién hizo la pauta? ¿Quién hizo la pauta? Yo. ¿Quién la hizo? ¿La hizo usted? Yo. Él. No, ambos. Ambos. No, no, no. Yo tengo el último tema. Es que este tema, y no intenté buscar con Deseo, con C, como estaba escrito, y no había nada. O sea, yo tengo mi defensa. Tengo mi defensa. Deseo. Aunque ustedes no lo crean, yo la pauta la relleno con mi celular, porque obviamente es más factible en el trabajo, más fácil. Relléname. Más fácil. Con mi celular. La relleno. Más fácil. Y el celular, cuando yo le colocaba la S, y apretaba guardar, se auto, ¿cómo se llama? Se autocorregía. Autocorregía. Con la C, hermano. Y intenté muchas veces y dije, ay, ya, filo, sí. Mira, y dije, mira, y dije esto, filo, si no se van a anotar. ¿Y qué pasó? Lo primero que hacen, se nota en ese. Es que la busqué con C y... Claro. Claro, sigo al pensé. Sigo al pensé. Y con B larga. No, pero es que me gustan los que son remix así acompañados. Ya, dejemos tanto huevonar, como dirías por ahí. Nos vamos con Mi Deseo de Américo. Y suena en... Radio Hoy. Y en... ¿Dónde vas? Insoportables. Bueno, mejor anda en chifadito. Y aquí suena, po. Seguimos en www.radio.cl. ¡Somos insoportables! Te ves. Así es, chicos, ya estamos de vuelta. Ahí estaban escuchando Américo. Mi Deseo, con C de casa. Ahora, chicos, rápidamente voy a pronunciar, voy a presentar a él, al único, al siempre igualado. Y siempre imitado, porque sí. ¿Qué mierda está pasando acá? Viejo, viejo, si es plata lo que queréis, viejo, créeme que acá no hayan... Solo deudas. Solo deudas en mis bolsillos. ¿Cómo estás, compañero? ¿Compañero Jota? ¿Cómo estás, compañero? ¿Sensualo? ¿Sensualo eres tú? Sí, yo soy, yo soy Sensualo. Soy de ahora... Hola, hola. ¿Sensualo? ¿Sensualo? ¿Seguro? Así es, me paro. ¿Y por qué estás...? Sácas eso, Sensualo. ¿Por qué estás así? Porque estoy refriado. Estoy refriado, hermano. ¿Cómo estás, Jota? Ah, entonces como que no quieres mezclar la... Sí, estoy refriado, estoy refriado. Igual vamos a luchar el día 11. Hoy tengo como cinco perros que los voy a aprender el juego con parafina. Oye, ¿tenía un parecido a Sohan con eso, hermano? ¿Quién es ese gol? A Sohan. ¿A Sohan? ¿Cómo no se hace a Sohan? Yo conozco a... A Torvey. ¿Quién lo conoce, Torvey? ¿Lo conoce usted, hermano? Sí, pues. ¿Sí? Aquí el video. Bueno. ¿Cómo están, chicos? ¡Faperos de mierda! Ustedes son puros faperos, por eso que no hacen a Torvey. ¿Cómo están, chicos? ¿Quién es Torvey, viejo? Son faperos. Estoy alrededor de puros faperos. No, creo que va a ser que... Tengo puras faperas en mi casa. No, es que sabe que dicen solo... Es que Jota ve porno gay, entonces... Por eso no... Sí. Claro, mi hermano es Jota hace tiempo que he estado con una... Yo no veo porno, yo. ¡Gay! Los conductos son tuyos. Con el chunchul. Oye, mi hermano, ¿cómo estás, Jota? Yo te... Tú estás cambiado, Jota. Desde que te conozco hasta ahora estás muy cambiado. No. ¿Qué me estás tocando la mierda, morajo? ¿Estás cambiado por qué, Senzuelo? Porque estás medio... ¡Deja, mierda! ¡Deja, pegas su mierda ahí! ¡Déjalo! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver. Ahí está la hora, mira. Dios mío, señor Jesucristo. Dios mío, señor Jesucristo. Eh, ¿cómo está DJ... A ver, te dice Carlito, ¿cómo está DJ Carlito? ¿Qué? 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 ¿Quién le pasó a Che Carlito? No, actualícese, pues, hombre. Eh, lo que pasa es que le dimos el finiquito... A Che Carlito le va a dar la pata a la raja. Sí, porque creo que él está agarrando el manguaco. Usted... Se lo está agarrando, creo que fue acusado por acoso. Agarró el camarón. Sí, sí. Sí, me lo agarró como tres veces. Sí, aparte que... Roces y roces. Él la está agarrando a todo el mundo, entonces ya era mucho. No. Creo que se agachaba siempre. Yo le voy a presentar a nuestro nuevo DJ. A quién, a ver. Especialmente, pelo. Quédeme la cumbia. Es DJ Darth Vader. Darth Vader, a ver, muéstremelo. El chico de la cara virgen, mira. ¿El chico de la cara virgen? ¿Lo tiene peludo? La barba, la sí, mi hermano. Claro, tengo un par de pelos acá. Mira, qué maravilloso. ¿Cómo está, mi hermano? Un par de pelos. Bien, súper bien. Sensual. Está acompañado de su primo. ¿De quién? Sí. ¿El padrino? Claro, el padrino. Así. Oye, J, que te está viendo la nuca. Así con la vida. Bueno. Oye, viejo, hoy tengo un buen perfil, viejo. Claro. Bonito el corte de pelo de Paco. Bonito. Regular corto. 1500, la vieja a la esquina. Oye. Como fuerza especial. El día. Esta islita va a lo hace septiembre, anda remeliendo, malditos cops. Oye. Oye, viejo. Se me está haciendo un rollito, Nacho. Estoy entrando como en Masaya, güey. Oye, yo no la tengo rollito. Es como llama de hat. Sí. Oye, J, yo quiero hacerte un desafío. Dame un momento, voy a buscar un... ¿A un desafío? Venga. Ya me quieren humillar. Chicos, para los que están conectados, les recordamos que estamos con el Sensual. O pueden mandar mensajes de audios a través del Mas 569 87 28 96 06. ¿Ok? Mas 569 87 28 96 06. Ahora viene un desafío que no sé qué mierda le me hace a ser sensual. ¿Ok? Siempre intentan dejarme un ridículo. Mira, J, ya que estamos en la semana de la patria. Bueno, después del once va a empezar la semana, el mes de la patria. Porque antes no. A mí no, ¿eh? Yo quiero hacer un desafío a ti. Acá al DJ que viene llegando a Darth Vader. Al peluito. Lo tiene bien peludo. Es un rebaje. Sí, ahí va a aparecer ahí. No pa' y no lo pongo. Sí. Dambian. Mira, yo no tengo peludo Dambian. Vamos a hacer un desafío del emboque. Mierda. Usted la chusta. J. No, pero es que yo, para hacer el desafío, tiene que usted primero hacerlo para poder desafiarme. Bueno, voy yo a tratar, por favor, cámaras, por favor, todas las cámaras a mí. Tres oportunidades. Solo tres oportunidades. Espérame un poco. Tres oportunidades para poder hacerlo. Ah, pero aquí... Voy a agarrarlo con la panza, pues viejo, no... Y que no apague la lupus, por favor. A ver, vamos a... Vamos a ver si Sensualo realmente emboca o no emboca. O es porque está enfermo. Oh. Oh. No pasa nada con Sensualo, ¿eh? Me quedan dos Sensualo. No. No. Ah, mira. Mira, 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 eso. Creo que Sensualo practicó toda la semana, mijo, que practicó todo el fin de semana. Ya. Uno. Chicos, bueno, que todo el mundo sabe que yo nunca emboca, así que si no... A ver, aquí va la pena J. Si no, emboca. Oh, claro. Sí, pues... Se perdona, se perdona. Se perdona, por favor. Se perdona. Yo no he practicado nada, nada. Yo practico de otra manera, papi. Por favor, le jode la zapatilla, porque no tienes otro accidente. Sí, voy a pegar las seis, cuatro. Son tres oportunidades. Ya, tres oportunidades. Son tres oportunidades. Ya. Ya. Vamos. Una. Vale mierda, vale mierda, vale mierda. Siempre. Dos, vale mierda, más mierda. A ver, vamos. Última. A ver. Vamos. Tíramelo. Ah, no, perdió, perdió. Una más, una más. Un monustrack. Ya, un monustrack, ya. Un monustrack. Un monustrack, dijo el otro. Hasta que no lo logré aceptar. Ah, ya, ya, ya. Otra vez yo. Aquí de la prueba. Si me rasco el co... No, pero es que tú practicas este... Todo el fin de encima. No, todo el fin de encima. A ver, 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 yo practico de otra manera, así que... Vete un poco ese solo, vete un poco, vete un poco, vete un poco. Yo esto, quiero ver si de verdad embocas. Ah, sí. No pasa nada con ese solo. No pasa nada con ese solo, ah. Fue suerte principiante. Lo embocas, no lo embocas. Lo embocas o no lo embocas. No, no lo embocas. No, no lo embocó. No lo embocó. Ah, es que cómo no voy a embocar uno, aunque sea así, ¿no? Vamos, Jota, nuevamente. Oh. No, es que... A ver, Jota. Listo. Ah, jajaja. Tírame. Ahí está. ¿Vamos? Tírame, tírame. Tírame, tírame. Tírame la música más fuerte, mi hermano, que me suelde. Eso. Eso. Eso para que ahí, a este pedazo de mierda, se... Oye. Ya, se caga en la mesa, ya. Sí, güey, sí. ¿A poco empieza a romper la... Se va a dar la vez la luz... Se va a echar un micrófono o no? Se va a echar la ventana, ahora. Ah, ahí está, ahí está. Chúntale. No, pero... Pero no juega. No, pero no juega, pues. Ah, ya. Están en las cámaras, están en las cámaras. Están en las cámaras, están en las cámaras, ya. Vamos. Ah, hermano, sí. No, 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 no. Dale, dale. Ah, oh. No. No se sale. Siempre se sale. ¡Eh! Muy bien, muy bien. Otra vez, otra vez, otra vez. A ver, otra vez. ¡Vamos, vamos! ¿Postemos algo? Ya. ¿Postemos algo? ¿Postemos algo? Un minuto. ¿Qué vamos a postar? Dígame el tiro. Eh, a ver qué te decida aquí. ¿Qué va a postar? ¿Quieres participar usted también? Pero que... Que se cumplan, sí, pues. ¿Cuántos? Ya, tres intentos nomás. Eh, un terremoto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Un terremotito? Un terremotito, un terremotito. ¿Sí? Un terremoto. Un terremoto. Un terremoto. Pero, espérate un poco. Espérate un poco. Espérate un poco. Pero para todos o para mí solamente. Puede ser para todos, ¿ah? Él está cambiando la cara. Él está cambiando la cara. Ya, ya, dale, dale. Son tres intentos. ¡Eh! ¡Casi! ¡No, no! ¡Eh! ¡Tú, cuento, viejo! ¡Uah! Vamos. Sí, señor. Ahora, ahora me va a reír yo. Ya, dale, pedazo de... ¿Cómo se llama el... 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 El territo que le pone a... A la parrilla. ¿Cómo se llama? El maricón. Así mismo. Dale, territo de la parrilla. Dale, territo. Dale, güey. ¡Ah! Uno, 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 uno. Cagó, cagó. Por los puertarros. Cagó. Ahora se viene. Se viene. Vamos, territo. ¡Ah! Cagó. He ganado nuevamente. Muchas gracias, Jota. Tomaré gratis. Ya, si no hay caso, compo, mátate, mátate. Ya, bueno, ahí estaba el... El supercampeonato mixto. Espérate un poco, espérate un poco. Voy a añadir algo. Voy a añadir algo. Yo acabo de perder la apuesta, ¿cierto? Ya. Me la juego. Si el Migue emboca uno, la apuesta queda en cero. ¿Ya? Espérate un poco, espérate un poco. No, no, espérate un poco. Espérate un poco, espérate un poco. Pero si el Migue no emboca, te estaré leyendo dos terremotos. O sea, tenés que rajarte dos. ¿Sí? ¿Con todo? ¿Sí? Yo apuesto con... Lo dijo Conto. Está ahí. Venga, venga, venga. Acá tenemos a Miguel. A Miguel, para que lo vean. Mis Lucas, mis Lucas están para ti. Enfócame, chócame, Miguel. Son tres intentos. Ojo, ojo. Que si Migue emboca una, la apuesta queda en una. Pero si Migue emboca dos, la apuesta se invierte. Póngase ya, señor... Sí, hijo. Que se ponga ya, al otro lado. Migue, yo tengo todas tus fichas puestas. Puestas por butacas, ¿ah? Puestas por butacas. A ver, que me va a pegar los cinco. A ver. ¡Oh! No, chunto, no la chunto. Ya, ya la chunto, no la chunto. No, no. Ahí está haciendo la técnica del viejo que ganó... Que ganó Sábado Gigante. Sí, Sábado Gigante. ¡Oh, que a uno, Migue! ¡Oh! ¡Monuxtrac! ¿Viste? ¿Entonces qué anula la apuesta, pues, viejo? Está aquí en mierda. ¿Viste así? No, no. Hasta que gane... No, no, no. Es que... No, sí, perdió el Jota. Perdió el Jota. No. Ya perdió el Jota. Perdió el Jota. No, a mí no me importan los Monuxtrac. ¡Viste ese eco, viste! La... ¡El hombre en toque! La experiencia, viste, viste. El hombre sensuado. La experiencia, la experiencia está acá. A ver. Tírame el O. Eso. Afrante el lado. ¡Oh! ¡Sí, qué pretaño! Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya le tomó, ya el pulso creó, ¿verdad? Sí, muy bien. Oye, un aplauso. El campeón mundial del emboque. El sensual en... Oye, ¿te atrevís, Vicky, a mandar el emboque, no? ¿Tres? ¿Tres? Muy bien, muy bien. ¿Tres? Tres, tres. Tres, tres. Aplausos para Miguel, el... Hombre. Ay, no, no. Ya, ahí cago. Ah, no, ahí se fue el hombre de carro. Ay. Ay. Ya veo que se ha cortado, se suelta. Debe cantón mate. Que se pide un monitor y hay que dar a cagar. Bueno, chicos, acabamos de ver al hombre en boque. Un aplauso. ¡Oh, no, no! Así que, si lo pillan por la calle, alejense de la... Ya. Oye, Jota. Jota, quiero hablar contigo. Un peligro vivo. Tres, cuidado. Jota, a ver, a ver, a ver. Yo no quiero aquí, maricona. Oye, bien seco. Yo no... Aquí en la base del concurso, no estaba aquí Miguel. Miguel. No. Tú perdiste. Tú perdiste. Té a acceder. Tú perdiste y asume, 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 asume. Taro la parrilla. Yo te digo, asume nomás. Te digo. Cagado. Ya. Bueno, ese era el concurso. Yo me tengo que retirar porque tengo un poco de calor y estoy un poco resfriado. Este fin de semana estuve un fin de semana muy sensual. Me destaparon un poco, así que me resfrié. ¿Te destaparon un poco? Sí, me destaparon, sí. Estábamos durmiendo con el marxal, así que... Bueno, me tengo que despedir. Me despido de acá de Darth Vader. DJ. Que le haya bien. DJ Peluito. Presente el tema también. Presente el tema también. Ah, yo quiero una canción, pedir para que esté atento. Se llama The Miseral, se llama NN. NN. ¿Me lo puede poner, por favor, papi? Miserable, NN. NN. ¿Ya, por favor? No, Miserable, ya. Pone Miserable, NN. 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 Mira, ya. Me tengo que despedir. Chao a todos ustedes. Chao, sensualitas, sensualitos. Camarones, receptáculos. Tarritos de las parrillas. Y también, hermano. Ya, nos despido. Chao. Chao, Jota. Te gané, paga la hueá. Chao, mierda. Ahí estábamos con Miserables. NN. Por radio hoy. Mira, lo bueno, 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 es el nombre del grupo solamente. La canción, no tiene idea, Jota. No hables, no hagas, no seas crítico de música que no sabes. Seguro escuchaste la canción. La conozco a este chiste. Oye, quiero saludar a un invitado. Gran invitado. Gran invitado. Porque me dio sed. Yo creo que este refrión lo puedo quitar con una cerveza. Típico de vos. Típico de vos. Típico de vos. Una cerveza con un poco de... ¿Y ver qué? Eso me lo puedo pedir y me lo puede servir. ¿Dónde? En... Bar. 38. El bar de... El rock. El bar de la sede. El bar del... El bar del carrete. El bar de la buena onda. El bar del stand-up. Además, chicos, está ubicado en un lugar súper accesible. A la salida del metro Mercedes. Así es. Avenida Concha y Toro 685. Esto es la gran comuna de... Puente Alto. Y chicos, están en plena avenida. Están en plena avenida. Están súper accesibles. Aparte, unos tragos que te lo encargo. Además, aquí, como ustedes ven con esa cara. Él hace... Todos los miércoles hace un show especial. Claro, o sea, el show lo pueden revisar, digamos, en el Instagram oficial de Bar 38 Oficial. Ahí está la parrilla, digamos, de los eventos que se van a presentar dentro de lo que es la semana. El día 25 va a estar realizando stand-up. Así que, para que estén atentos, la entrada es completamente liberada. Y eso. Así que, bueno, un gran aplauso para Bar 38. Sí, chicos. Además, chicos, que se ha atendido por sus propios dueños. Bueno, o sea, eso siempre habla como de cercanía. Sí, buena onda. No, el público es súper bueno. Así que aguante Bar 38, chicos. Aguante Bar 38. Oye, ¿nos vamos con otro auspiciador también? Sí, vamos. Porque, como todo en septiembre nos da mucha sed, vamos a saludar a otro gran auspiciador que es Bar Chopero. Bar Chopero. Bar Chopero, ¿ah? Porque es el mejor bar, uno de los mejores bars. Y aparte que ellos realizan o fabrican o elaboran cerveza completamente artesanal. Tienen cerveza roja, ámbar, rubias. Uy, ámbar, ámbar. Así es. Y tienen promociones también. Eso que no sabía yo, pero este mes de septiembre. ¿Qué promoción se viene para... Las promociones las pueden agendar porque llamando o buscándolos en Instagram como Bar Chopero y un bajo eventos. Ya ahí pueden agendar con... Bar Chopero y un bajo eventos, chicos. Con Ricardo. Tienen unas promociones muy buenas. En este caso, lleva la cerveza a tu carrete, a tu despedida soltero o de soltera, tu matrimonio, tu funeral, tu velorio, tu todo. Va allá, mi compadre, a instalar... Hasta Debbie Chauer. Instalar la barra con la cerveza y ahí solamente a degustar y pasarlo bien. Qué feliz. Así que podemos saludar al gran... Bar Chopero. Oye, yo también les voy a aprovechar y mandar un saludo. ¿A quién? A un chico que es... ¿Un chico? A un chico que es venezolano. ¿Uh? Es venezolano. ¿Sí? Te mando, güera. Así mismo. Hijo, ¿por qué? ¿Por qué? Él en Venezuela era un colega así que no está escuchando. Mira, desde el día... Desde hace dos lunes que no viene escuchando, ¿ah? Y es fiel auditor, así que le quiero mandar un saludo a... Nicolás Maduro. No, no. No. Él se llama Armando... Armando. Armando se llama... Armando Carpa. Armando Ritón. Armando Ritón. Ah, ya, ya, ya. Si no se sabe, no me entienden. Ya está bien, ya está bien. Ah, no. Es mi amigo, güera. Es mi amigo, pero no me sé el nombre. Viejo, viejo tiene 10.9 mil seguidores. 10.9 mil seguidores. Viejo tiene 10.9 mil seguidores, viejo. Es increíble. ¿Cómo lo logra? 10.9 mil... Amigo. Y tiene... Uno que tiene como 400 y tantos seguidores, ¿no? A lo mejor es una... Un boss. ¿Cómo es un boss? Son bots. No, bots. Bueno, el súper amigo de Jota, que no se sabe el nombre. Un gran saludo para el amigo... ¿Cómo se llama? Armando, Armando. Armando Mauro. Fuerte el aplauso. Un gran saludo para ti, Armando. Hoy la misma quiero enviar saludos. Quiero enviar saludos a... A Gary. Un besito. Quiero enviar un saludo a mis compañeros de trabajo. Incluso hay quien es Gary. Después te va a costar en el plan. También quiero saludar a mis compañeros de trabajos. A Cristóbal. A Leila. Al Barrio. A... El... ¿Qué es este gol? El Barrio. Eh... El Matías y todos mis compañeros de New Gold. También quiero saludar a Martín. Al Pefo. Quiero saludar... ¿A quién más puede saludar? A la señora del diario. Quiero saludar a... A todos. Muchas gracias. Yo también quiero mandar un... No, mejor no. ¿A quién va a saludar? No, no está costando. No, no está lo mismo. Yo iba a mandar salud, pero... No, yo... Yo me quiero sumar a las palabras de Marcial y quiero despedirme a toda la gente que está escuchando. A toda la gente que sé que es difícil soportar a Marcial. Es increíble. No, pero... Es increíble soportable. No, pues... Ya, chicos, síguenos en nuestras redes sociales como Insoportable y un bajo S. Y también pueden seguir acá al J y un bajo U. U. Y también pueden seguir a mí, por caridad, a Marcial y un bajo Stand Up. Caridad, la serie de un amigo. Sí, sí. O si no te la van a mandar, viejo. El Trujillo, un gran amigo. Gran amigo. Es el grande del Stand Up. Así como amigo, amigo. Igual, así. Pero tú sabes que no es amigo tuyo, pero es amigo yo. Eso. Y chupame. Oye, también quiero agradecer a toda nuestra fiel audiencia. Agradecer a Darth Vader, a Miguel, a J. Así como Miguel, Miguel. 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 Está el Darth Vader y el que emboca. ¡Uh! El emboca ahora. ¿Sabe usted, viejo? ¿Sabe usted de eso, viejo? Es un travieso, curioso, parlanchit y poquetón. Bueno, eso, bueno, el día de hoy, mi voz fue un poquito a los pocos gestionados. Un poquito de fiebre, pero acá estamos dando la pelea. ¿Cómo quieres? Aperrando. Muchas gracias. Tú venías, que estés enfermo. Pero no vienen, po. Y me viene caminando. Te echas a perder el metro y no vienen. Y me viene caminando. Así que, muchas gracias. Agradecer a todos ustedes. Comodidad, comodidad. Y nos pueden sintonizar el próximo lunes a través de... www.radiohoy.cl ¿A qué hora? A las 19 horas. A las 19 horas por www.radiohoy.cl. Somos... Insoportables. Nos despedimos. ¡Chao, chao!